¡Qué gusto para Leandro Gasco! En contacto por AM830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional, saludar, reconocer y entrevistar al multipremiado cantante Global Music Award winner, ganador, Edward Mena, la voz de oro venezolano que es suceso internacional residente en los Estados Unidos, a donde ya nos vamos. ¡Qué grato tenerte, Edward! ¿Cómo estás? Querido Leandro, amigo, qué placer saludarte y qué maravilla poder conectarme con tu hermoso país, con Argentina y a través de esta maravillosa emisora, un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, fantástico. Hablando de escuchar, recién sonaba en la transmisión la gente que está sintonizando en el auto, en el negocio, en la casa, donde sea. Bueno, escuchábamos de tu producción discográfica, Emociones, Mi Canto al Ídolo, tributo a Julio Iglesias, bajo la producción de Humberto Gatica, ganador de 8 Grammys Americanos y 6 Latinos. Bueno, del sello 1 Productions, también hay que decirlo, esto que fue en Los Ángeles, en California, los estudios, tu gran interpretación de lo mejor de tu vida. Gracias. Y la estaba escuchando, qué maravilla, un trabajo hermosísimo que, como tú dices, tuve la dicha, el placer, la alegría de hacerlo junto al gran productor Humberto Gatica, quien produjo mi EP, Emociones, donde está incluida esta canción, esta versión de lo mejor de tu vida y otras canciones hermosísimas. Qué bueno que la estén disfrutando por allá, me alegra muchísimo. Yo sé que esa es una de tus favoritas, personalmente. Sí, señor. A ver, tienes disco de Platino, edición 47, Festival de la Canción de California, Trofeo de Plata, Festival Viva la Música Tenerife, dos festivegas de plata, Festival Internacional de la Canción Las Vegas, el Global Music Award 2017 que dijimos, Mercado Anglosajón como vocalista masculino. Y además, bueno, a ver, 2019 cantaste el himno La Casa Blanca, 2023 estuviste en La Casa Blanca en el Día de Venezuela, porque estos también son premios, distinciones, ¿no? 2018, una gira por República Dominicana interpretando por allí, por amor del compositor Rafael Solano en el Teatro Nacional. Cuántos momentos fantásticos, la verdad, increíbles, forjados con mérito, con esfuerzo, con trabajo constante, pero cada día es mayor el reconocimiento del público. Así que ahora que Argentina, muchos yo sé que te conocen con tu fan club y demás, pero otros te están descubriendo. Así que a mí me da mucha alegría y felicidad que esta gran voz, este talento, hoy, este, uniéndose a todos los argentinos a través de la transmisión de radio y la transmisión internacional. Claro, amigo, para mí es un placer saludar a toda la audiencia allá en Argentina, que como tú dices, tengo un fan club que me sigue desde hace ya varios años, y a todos los amigos que están descubriendo mi trabajo en este momento, espero que lo disfruten, está ahí para ustedes, hecho con mucho amor, con toda la pasión que me caracteriza como artista, como intérprete, y espero, pues, lo disfruten en todas las plataformas. Bueno, hoy presentas canciones en italiano, yo lo decía, que después vamos a coronar con esa perlita, pero, a ver, cuéntame, porque yo te lo dije la otra vez cuando hicimos el vivo en el canal de YouTube, también yo digo, ay, qué bien suena en tu voz ese permé, del reciente sencillo, Sensacatene, Sensacatene, que al español es sin cadenas, ¿no?, y que además se une con esto de la libertad que es tan importante para los venezolanos y para el mundo entero. Contame un poco de la nueva producción del nuevo sencillo, Sensacatene. Así es, es mi primer sencillo grabado en italiano, era un sueño que yo tenía por cumplir, desde hace tiempo quería grabar en este idioma que a mí me encanta, y estoy grabando otras canciones que, bueno, saldrán ya para el próximo año, pero Sensacatene es muy especial para mí, es una canción con la que yo tengo una conexión muy especial, la grabé en inglés en el 2023, como Un Chain Melody, que es la versión original americana, que es la que el mundo conoce, y existe una letra en italiano que no es tan conocida, por eso yo, entre ese sueño que tenía de grabar en italiano y de saber que existía una versión en italiano de esta canción que no era tan conocida, quizás dentro de Italia lo es, pero no tanto fuera del país. Entonces, cuando se dio la oportunidad, pues le dije a mi productor, vamos a grabarla en italiano, quiero hacer mi versión, quiero yo impregnar ahí mi propia interpretación, quiero darle mi toque, mi sello personal, y el resultado ha sido maravilloso, querido amigo, se ha estado moviendo muy, muy bien en muchos lugares, la han estado sonando en Italia, en varias radioemisores allá, ha estado siendo difundida en varios lugares de Europa, acá en los Estados Unidos la prensa me ha dado una bienvenida muy bonita con esta canción, ha salido ya en muchísimos medios importantes, artículos, reseñas, y estoy muy agradecido, y bueno, con la noticia de que estamos postulados para el Grammy americano con Senza Katene, así que bueno, veremos qué pasa. Qué lindo celebrar esto, bueno, pero la postulación ya es un premio, ya es un premio la postulación, así que yo te felicito, y gracias por esto que hay que destacarlo, porque tu carrera cada día se internacionaliza más, eso es muy bueno, llegar a todos los públicos, a todas las audiencias, si bien a veces uno, Edward, puede cantar en español y conmover desde la emotividad, desde la reflexión a uno que a lo mejor está en África, en Asia o en Inglaterra, donde sea, porque en definitiva la emoción no tiene que ver siempre solamente con el idioma, pero bueno, tú estás llegando a través de distintos idiomas con todo tu talento, y eso es muy valioso, y vale la celebración, y vale la nominación al Grammy americano, qué maravilla, qué maravilla, felicitaciones, hay que decirlo, quienes quieran conocer más, que nos están escuchando ahora, es muy fácil, porque ponen Edward Mena Music en todos los lados, en las plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, por todos lados, es E-D-W-A-R-D, Edward Mena Mena Music, Edward Mena Music, por allí en todos los lados, y yo haciendo un repaso, así como galería de fotografías que me gusta, de la trayectoria del ida y vuelta, el feedback, el hoy, el ayer, veía por allí un recuerdo tuyo, cantando Desesperanza, bolero venezolano, en la gira en Los Ángeles, promocionando tu disco clásico de Venezuela, que también ha tenido una acogida impresionante. Y sí, sí, sobre todo entre el público venezolano, entre mi gente, en Venezuela se ha movido muy bien, lo han aceptado de una forma muy bonita, y era algo que debía hacer también, como intérprete, como cantante, me debía ese homenaje a las grandes canciones de mi país, a los grandes autores venezolanos, por supuesto, ahí grabé Desesperanza, que la estuve promocionando, perdón, la estuve promocionando en Los Ángeles, como tú dijiste, y pues fue una gira de medios maravillosa, con mucho éxito, ahí estuve promocionando clásicos de Venezuela, volumen uno y volumen dos, porque hicimos dos, y los dos, bueno, tuve una aceptación muy bonita. Ahora, te quieren mucho también, cómo decirlo, tus compañeros del arte, de la música, de la cultura, por ahí te vi en una foto también con la leyenda, Kenny G, y es más, también sé que le gustó mucho al maestro, que yo tuve el gusto de entrevistar, José Feliciano, tu versión de Feliz Navidad, con Venezuela Virtual Chamber Orchestra. Sí, así es, bueno, eso fue, como te comenté cuando hicimos el live en YouTube, eso fue durante la pandemia, que a mí se me ocurrió grabar algo, de Navidad, quería grabar algo de Navidad, sabes que en ese momento estábamos encerrados todavía, fue terrible, fue terrible, y sí, sí, estábamos completamente paralizados los artistas, teníamos que ver cómo creábamos, cómo nos poníamos creativos desde casa, entonces yo hablé con mi manager, le dije, quiero grabar mi versión de Feliz Navidad, coincide que ese año era el 50 aniversario de la canción, y el maestro Feliciano estaba lanzando también su versión nueva de ese tema, para conmemorar los 50 años después de su éxito, entonces salieron simultáneamente, la mía se hizo viral, la hice con la Venezuelan Virtual Chamber Orchestra, músicos maravillosos, cada quien grabó en su casa, luego el video se editó, se hizo la producción, e hicimos el lanzamiento oficial, y fue viral, fue viral, lo compartieron muchas páginas, muchas webs de acá, americanas, y bueno, llegó a los oídos del propio maestro Feliciano, que me felicitó, y lo compartieron en sus redes oficiales, felicitándome por haber hecho un cover tan bonito, y bueno, imagínate, es otro premio, Edward, es otro premio, estamos sumando otro premio, porque, qué lindo, imagínate, el propio maestro me dijo que le había gustado muchísimo, y bueno, su público también la escuchó, gracias a que la compartieron en sus redes, y fue un diciembre maravilloso, definitivamente, con esa canción. Ahora, cuántas cosas lindas conecta y logra el arte y la música, ¿no? Y hablando de conexiones únicas, lo hablábamos también cuando hicimos el vivo en mi canal de YouTube, Leandro Gasco, periodista en YouTube, pero quiero destacar, que tú tienes siempre un compromiso solidario, ¿no? Y ahora que la radio de alguna forma se impone, y sin pedir permiso, ingresa a todos los hogares, me gustaría que hablemos un poquito también, porque tú eres vicepresidente de arrobaarts.autism, art es A-R-T-S, punto, autismo, que es como autismo, sin la O y que tiene que ver con el autismo también, y con respondiendo al éxito, ¿no? triple W punto A-R-T-S, 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 O-R-G. ¿Cómo la música puede conectar de una forma especial, ¿no? Y en estos momentos, y un trabajo también solidario tuyo, intenso, de apertura, de concientización, cuéntame. Correcto. Correcto, bueno, tú sabes que yo estoy involucrado en muchas, muchas causas a las que apoyo, en las que creo, en las que estoy ahí siempre, viendo cómo las puedo apoyar, de continuar creando conciencia donde es necesario, y el tema del autismo para mí es personal, porque yo tengo un hermano que es autista, entonces iniciar este proyecto con mi familia, y estar allí trabajando juntos por la comunidad, de crear conciencia de que ellos también, mira, hay muchísimos, talentosísimos con la música, en el arte, es impresionante, y a veces no se les da las oportunidades que merecen, entonces es parte de nuestra misión, concientizar, apoyar a las familias, que tienen hijos, o que tienen familiares autistas, brindarles ese espacio, esa oportunidad de crecer, de desarrollar sus talentos, y sobre todo, en mi vida, la música. ¿Cómo ves tú, en el caso particular, de tu hermano, cómo hace la música, un cambio profundo en él, una conexión, una apertura con el entorno, ¿cómo lo eleva, lo mejora? Totalmente, totalmente, muy musical, muy musical, y reconoce artistas, reconoce las voces, reconoce, es muy musical, le gusta mucho la música, lo tranquiliza, lo eleva, totalmente, y le gusta, le gusta que le canten en vivo, le gustan mucho los mariachis, imagínate. Qué genial, aparte, ¿sabes qué, Edward? Yo lo pensaba así, lo creo así, que digamos que la música, el arte en general, porque sé que también, muchos que a lo mejor cuentan con el tema del autismo, tienen una conexión, una integración especial, cuando dibujan, cuando cantan, cuando escuchan los sonidos, eso está comprobado hasta científicamente, digo, y qué importante es porque esto los integra y logra precisamente una mejor conexión con sus familias, con sus seres queridos, con sus amigos, ¿no? Exactamente, querido amigo, tú lo has dicho, así mismo, y esa es toda la intención, ese es el trabajo que estamos haciendo acá, estamos acá en Miami, en Florida, haciendo esta labor, para mí es muy importante, y de hecho, próximamente, ahí si siguen la cuenta de arroba artsautism, vamos a estar anunciando nuevos eventos, nuevos programas que estamos creando, en los que estamos trabajando, así que, ojalá también nos puedan seguir por ahí, amigos que estén interesados en seguir esta causa, y si están acá en Florida, pues, aquí estamos para servirles. Muy bien, estamos hablando a todos ustedes que nos escuchan por AM, 830 Kilohertz, Radio del Pueblo en Argentina, y en la transmisión internacional, www.radiodelpueblo.com.ar, aplicaciones, sites, y demás, bueno, estamos hablando con Edward Mena, la voz de oro, como bien ha sido bautizado, él nace en Caracas, hacia 1990, embajador, talento artístico, desde España, a Sorbaex, bueno, recordando también, a los afectos, que a mí me gusta, citarlos, nosotros, si bien, teníamos un contacto en redes, hace tiempo, pero, nos conocimos, en la capital del sol, en Miami, en un encuentro memorable, con tu querido padre, también, Pedro Mena, gran luchador, por Venezuela libre, está distinguido en el mundo, eso como debe ser, porque ha entregado un compromiso, su vida entera, al elevar en libertad, en virtudes, que es tan fundamental y necesario, casi que con urgencia, para Venezuela, para Cuba, y para un mundo que lo necesitamos, libre, y en paz, pero, a ver, contame un poco, Edward, porque, cuando uno empieza a detallar, por ahí dice, a ver, cómo fue, secreto de amor, nostalgias, amor absoluto, hay sabor a mí, desde Las Vegas, lleno de ti, 100 años, tributo a Pedro Infante, soy latinoamericano, lleno de ti, que dije, nada personal, Edward Mena, con Lupita Ferrer, muy conocida por aquí, por las novelas, a ver, me equivoqué otra vez, Cielo Rojo, con el mariachi, América Canta, tema especial para ti, con mi joropo, y yo voy a seguir, pero yo puedo seguir por la carretera, porque tu trayectoria es impresionante. Gracias, gracias, bueno, te la conoces mejor que yo, porque te sabes las fechas, te lo dije en el live, te sabes todo exactamente, tal cual ha pasado, maravilloso, bueno, eso no podía, no podía ser distinto de un gran periodista como tú, querido amigo, así que gracias. Bueno, muchas gracias, y es por eso, entonces sigamos, y nos dieron las 10, con Diana Bellini, Edward Mena, Canta Las Mañanitas, a Tania Libertad, concierto con Guadalupe Pineda, con Dani Rivera, en Santo Domingo, y además, encuentros también, porque yo quiero resaltar eso, Edward, cuando uno ve la galería de fotos, o tus redes, por allí, te demuestra muchísimo afecto, los cantantes de ayer, de hoy, recién mencionamos al maestro José Feliciano, pero yo quiero destacar también, compatriotas, bueno, Soledad Bravo, Carlos Almenar Otero, bueno, qué bonito esto, ¿no? del afecto, del cariño, del apoyo, también la enorme Aida Cuevas, que yo tuve el gusto de entrevistar también, mirá, me decías recién que estás nominado tú para el Grammy americano, y Aida, que también ha sido, no solo pionera, con la música de ranchera, y demás, en ganar los Grammys americanos, y que siempre está, este, ganando como se lo merece, porque es una voz única, mirá, cuando uno escucha ahí el pastor, Dios me libre y me guarde. gracias. Nuestra querida amiga, mi amiga, querida Aida Cuevas, bueno, ¿qué te puedo decir? Una de las grandes de México, de las grandes de verdad, y muy querida amiga, cada vez que nos encontramos, compartimos muy lindo, en estos días estuvimos chateando, porque fue su cumpleaños recientemente, y siempre estamos en contacto, por las redes, y por textos, yo la quiero muchísimo, y sí, así es, Aida, Tani Rivera, Tania Libertad, con la que tuve la oportunidad, de cantar en Arizona, que por ahí está el video, donde estamos cantando a dueto, tres palabras, y luego yo le canto las mañanitas, porque coincidió con su cumpleaños, ese concierto, con Guadalupe Pineda, en Chicago, con Paloma Zambasí, yo compartí escenario, aquí en Miami, bueno, gente maravillosa, Luis Enrique, Filipa Jordano, Luis Enrique, Diego Verdaguer, que recordaba también, Pastora Soler, que ve por ahí, sí, sí, Pastora Soler, bueno, yo hace unos años, fui al artista, que abrió el show de ella, en Miami, así que, muy querida también, muy linda persona, gran artista, todos grandes, Diego Verdaguer, tuve la oportunidad, de compartir con él brevemente, en un concierto, que se hizo en 2020, organizado por una, organización, importante, en California, que juntó a un grupo de artistas, por el tema de, del COVID, de la pandemia, para concientizar, hicimos un concierto virtual, y ahí, bueno, tuve cierta interacción con él, grande. Cuídate y cuéntate, ahí estuviste, con Lupillo Rivera, Ninel Conde, Angélica Valle, Kate del Castillo, ahí estuviste también, con Leo Dan, que yo lo entrevisté, gran compositor, cantante argentino. Maestro, sí, claro, maestro, el maestro, que nos seguimos mutuamente, ahí en Instagram, grande, grande, grande también. Qué composiciones maravillosas, qué trayectorias divinas. No, grande, tremendo, y lo más bello, una persona increíble, un ser humano increíble, con una humildad impresionante, mucha admiración le tengo. Eso es lo que uno encuentra, en los verdaderamente grandes, ¿no? Ese destaque, de la humildad, ¿no? Más allá de una vida, entregada al arte, y bueno, tanto afecto, además letras nobles, que eso es también, un baluarte por estos días, ¿no? Por algo te ascienden el tiempo, esas canciones, ¿no? Ahí lo podemos ver con, ¿se ensacatene o con, lo mejor de tu vida también, que son también, dos definitivamente clásicos, que la belleza de sus letras, además de su música, van a quedarse, en el tiempo como debe ser. Totalmente, son clásicos, y bueno, nosotros como intérpretes, los que estamos, pues a cargo de mantener este repertorio vigente, vivo, mi maestro, uno de mis maestros me decía, cambiarán los intérpretes, más no los temas, los temas seguirán ahí siendo inmortales para siempre, pero llegarán nuevos intérpretes, y cada quien le imprimirá su sello, su estilo, su personalidad, para mantener ese repertorio vigente, porque siempre va a haber un público para esas canciones, como lo mejor de tu vida, que es un clásico, que por cierto, el maestro Manuel Alejandro, el compositor, también escuchó mi versión, y por ahí tengo una notita que me envió, muy bonito detalle de él, así que, Otra leyenda, leyenda de la composición también, leyenda, sí, son premios, como tú dices, son reconocimientos a la carrera, al esfuerzo, no solamente el premio que te dan, de forma material, también es el premio, de este cariño, de este afecto, de este reconocimiento, tanto de tus colegas, como de estos grandes autores, a quienes estoy cantando, así que, es algo que yo agradezco todos los días. Bueno, 2021 dijimos, clásicos de Venezuela, interpretando canciones, emblemáticas de tu tierra natal, vamos a hablar de los proyectos también, porque yo leí por ahí, vi en tus redes, que te muestras en fotos, en los estudios, grabando y creando, en una maravillosa sesión, con Hildemaro Álvarez, e Isaac Reyes, grandes proyectos que se vienen, que están en proceso, así que estaremos esperando por ahí. Sí, amigo, bueno, como te dije, yo estoy grabando, los próximos temas en italiano, que ya saldrán para 2025, hay muchos proyectos en Puerta, muy bonitos, colaboraciones, hay cosas que todavía no las puedo revelar, pero que me tienen muy emocionado, y cuando llegue el momento, pues las estaré compartiendo en mis redes, pero estamos trabajando en varias cosas muy bonitas, muy interesantes, Hildemaro Álvarez es un gran productor venezolano, también multinominado al Grammy americano, y al Grammy latino, quien produjo Senza Catene, junto con Nick Burkall, que es un gran ingeniero de mezcla, que está en Londres, que ha trabajado con muchos grandes artistas y soundtracks de Hollywood, de Disney, de grandes empresas, y bueno, un equipo maravilloso de músicos, que invitamos de diferentes partes del mundo, así que es un equipo tremendo el que tengo, es algo muy valioso para nosotros como artistas, porque este trabajo se hace en equipo, y en la unión está la fuerza, porque solitos, imagínate, nuestro trabajo es ya llegar, cantar, y darle al público lo mejor de nosotros en el escenario. No, claro, y es un mercado competitivo, y tienen que estar todas las fichas, esto es como una orquesta, tiene que sonar todo perfecto, y hablando de orquesta, yo destaco conciertos tuyos, en Miramar, Florida, allí en Estados Unidos, Latin Music Festival 2021, también en Alfaro, Miami, otro lugar clásico, en la alcaldía de Orlando, en Ecuador, en República Dominicana, y por qué hago mención de los conciertos, porque en 2012, también cantaste en un homenaje, a otra leyenda por siempre vigente argentina, del tango, Libertad Lamar, que contame, a ver. Guau, amigo, qué momento fue ese, sí, bueno, imagínate, Doña Libertad Lamarque, qué grande, fue un evento hermoso, un homenaje que se hizo, a su vida, a su trayectoria, y a mí me tocó interpretar un dueto virtual con ella, en pantalla proyectada, un momento increíble, cuando empecé a cantar y hacer armonías con la voz de ella, en un video donde está cantando, donde está el maestro Agustín Lara tocando el piano, y ella cantando, y yo haciendo la armonía con mi voz, guau, por ahí debe estar en YouTube, yo debe haber subido la productora que hizo el evento, se repitió, fueron dos funciones, porque fue un éxito rotundo, casa llena, y bueno, un honor, de manera virtual, cantar con una leyenda como Libertad Lamarque, imagínate. Yo hice un programa especial, hace un tiempito atrás, reconocimiento a Libertad Lamarque, con una queridísima amiga de ella, que está allí en Miami, fue un suceso también, así que vinculado también al 2x4, Edward, aparte de la música mexicana, y a la música venezolana, y ahora la música italiana, entonces es increíble. Así es, bueno, la música mexicana tiene un espacio muy especial en mi repertorio, y en mi corazón, yo quiero muchísimo al público mexicano, me han dado muchas oportunidades, he cantado en grandes eventos, para el público mexicano, recuerdo uno muy especial en Los Ángeles, hace como dos años más o menos, sí, celebrando la independencia de México, en Placita Olvera, en Downtown Los Ángeles, habían como 20 mil personas, y ahí me tocó interpretar mis rancheras, que siempre canto, y bueno, el público mexicano me ha recibido muy bonito, y he tenido, bueno, obviamente la oportunidad de compartir con estas grandes leyendas de México también. Viendo la galería de fotos, que yo hacía mención al principio, por ahí te vi también con los del río, con los del río, esa versión histórica de Macarena. Sí, fíjate, los conocí en los Grammys, en Las Vegas, estuvimos conversando un ratito, estuvimos buena química, nos hicimos amigos, y nos seguimos también ahí en las redes, de hecho, en estos días me pusieron un like, en un post que yo hice, grandes, 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 yo los felicité también recientemente, por el 30 aniversario de Macarena, imagínate, guau, así que, gente, gente increíble, y lo que todos tienen en común, porque son personas que yo crecí admirando, como artistas, como íconos de la música, pero todos tienen en común que son grandes personas, y la humildad es el mejor ejemplo que tienen, de verdad que sí, increíble, hay que estar aprendiendo de gente así, constantemente, porque es una inspiración para uno, así es. Y te vi también con Pepe Aguilar en las fotos, y con otra también leyenda, Lucecita Benítez, ¿no? Oh, sí, con Pepe Aguilar, guau, sí, sí, también, eso fue en los Grammys, en Las Vegas, y Lucecita Benítez, otra leyenda, guau, que yo sé que en Argentina es muy querida, bueno, ese fue el día que recibió su Grammy a la excelencia musical, compartimos ahí un rato, y me dijo, cuando terminamos de conversar, que ya se iba, me dice, un día, vendrás a buscar uno así, tal cual como este, ya verás, o sea, el Grammy a la excelencia musical, el Grammy a la carrera, a la trayectoria artística, es el premio más grande que te da la Academia. Que una estrella de esas características, te lo preanuncie, mira tú, ¿no? Exactamente, qué honor. Qué honor. Oíme una cosa, hablando de artistas, de colegas, que yo reitero, que tiene mucho precio por ti, y que está siempre en contacto, por ahí yo también te vi en un encuentro, en una fotografía que lo eterniza con la cubana ya universal, también Gloria Estefan, que yo esto lo digo también porque Gloria, vos sabés, yo creo que te lo dije cuando hicimos el vivo de YouTube, pero Gloria tiene el libro mío, el entrevistador del espectáculo entre Miami y Buenos Aires, encuentros conversatorios inolvidables a micrófono abierto, porque resulta que yo ahí transcribí una entrevista que yo le hice al legendario argentino que conquistó España, Europa, Luis Aguilé, con aquel tema cuando salí de Cuba, de su interpretación y autoría, y hay una cuestión especial con Gloria, porque Gloria de niña cantaba con la guitarra ese tema, y después ya a este tiempo hizo como un feedback una vez en uno de los conciertos, en pantalla de niña con la guitarra cantando, cuando salí de Cuba y ahora en la actualidad, ¿no? Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, sí, bellísimo ese video, muy emotivo, y se lo dije ese día que nos vimos, le dije, Gloria, esa interpretación tuya le toca las fibras del alma a uno profundamente, guau, qué belleza, qué video, qué nostalgia, y Gloria también es una gran persona, es una gran persona en todos los sentidos, qué humildad, qué sencillez, qué dulzura, bueno, como te vengo diciendo, son gente grande en lo suyo, pero son aún mejores seres humanos, y eso es lo que los hace aún más grandes y más valiosos. Y yo recordaba también, ¿sabés? El tiempo aquel de Miami, South Machine también, que yo entrevisté a John Secada, que estuvo en aquel tiempo, y que ha sido un equipo también impresionante. Vos sabés que el otro día, no sé quién era que recordábamos lo de la película de Gris, y que en el último tiempo Olivia Newton-John estaba haciendo gira allí por Los Ángeles con John Secada, ¿no? todo el último tiempo de gira, y que tuvieron mucho éxito, ella muy recordada también, ¿cómo debe ser? Claro. Olivia, querida, yo tengo la fortuna de tener un libro, su autobiografía, su memoria, sus memorias, autografiadas por ella, y eso es un tesoro que conservo con mucho cariño, porque ese libro fue una edición limitada que salió, y yo logré, pues a través de una amiga cercana, que Olivia me lo firmara, meses antes de irse, pero siempre será recordada, una grande también. En este repaso que estamos haciendo de artistas, y de amigos que tenemos en conjunto también, te vi que diste un recital también, que lo hablábamos compartiendo con el colega querido Charlie Sá, que vos sabés que yo hice un especial con él, colombiano de ley, hice un especial con él para Suecia, que bueno, contigo también, para la Radio Sueca, y otro que hicimos para este mismo ciclo de Argentina, y yo le recordaba a él también su aparición, su presentación cuando intervino junto a su esposa, querida en la novela Betty la Fea, que yo el programa pasado hice un especial con las dos nuevas temporadas, que la verdad que la historia continúa de en serio. Sí, bueno, con Charlie Sá, he compartido escenarios dos veces ya, en festivales de música romántica, de boleros, un tipazo también, un tipazo, súper buena persona, talentosísimo, y también hemos tenido momentos ahí de compartir, música, maravilloso, maravilloso, ese bolero que él canta, bueno, todos, todos esos grandes boleros clásicos que él interpreta, pero a mí me encanta, no puedo verte triste porque me matas, bueno, imagínate. Qué genial, a mí me encanta cuando se produce esto, de cantar a capela, es lo mejor. Y el otro día, cuando hicimos el live en YouTube, me recordaste una canción venezolana, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, porque, oíme una cosa, eso tiene que ver con una entrevista que yo hice, que la pueden escuchar, el Leandro Gasco, periodista en YouTube, el gran compositor, universal también, Pablo Herrero Ibarz, que, hablando de Herrero Armentero, tantas canciones maravillosas, empezando por aquella libre, que popularizó, popularizó Nino Bravo, después Un beso y una flor, como una ola que popularizó Rocío Jurado, y hay una particularmente que se llama Venezuela, que es como un himno de ustedes en el mundo, ¿no? De Pablo Herrero Ibarz. Esa dice, llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. Bueno, a mí me emociona mucho cantar eso. Yo sí, vos sabés que me escriben mucho tus compatriotas, en la entrevista, y me ponen, es nuestro himno, yo recuerdo que lo cantaba, que en el colegio, que en los eventos, que todo tiene una emoción muy profunda para tus compatriotas. Totalmente, y más ahora, en estos momentos, donde lo que anhelamos es ver a nuestra Venezuela libre, que regrese la democracia, y que el país, pues, cambie, cambie de verdad, porque ya es hora. Ay, que haya justicia, Dios mío, Edward, que haya justicia. Mira, yo a veces, me llegan imágenes y testimonios, y uno ve a madres de chicos, que a lo mejor por decir libertad, inmediatamente los ponen presos, y las madres a lo mejor esperando, o para llevarles algo de comida, o lo que sea, con una resistencia, una fortaleza, un amor, una entrega, que merece que también el mundo entero se comprometa con esto, y que no esperemos a que pasen 65 años como Cuba, porque el sufrimiento, no solamente del venezolano o del cubano, del ser humano, acá hablamos de humanidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Wow, bueno, a mí me emociona profundamente hablar del tema, tú lo sabes, y sabes que estoy muy involucrado, todo lo que tiene que ver con la lucha por la libertad de Venezuela, y seguimos, seguimos, creo que estamos más cerca, creo que ahora sí estamos cerca, que ojalá, ojalá que estemos cerca, que esa luz se concrete. Decime una cosa, Edward, ¿qué tú puedes recordar, al menos en un concepto, en unos segundos, de tu padre, cuando él mencionaba Venezuela, cuando luchaba por Venezuela, cuando entregó todo por Venezuela, ¿qué tú puedes recordar de él y de la causa, en definitiva? Bueno, pues imagínate, un gran, gran, gran luchador comprometido con la causa, al mil por ciento, al millón por ciento, tú lo sabes, que luchó hasta el final, incluso en sus últimos días en el hospital, cuando estaba, pues, luchando con el COVID, que no sabíamos, qué iba a pasar realmente, porque su salud mejoraba, desmejoraba, mejoraba, desmejoraba, y bueno, lamentablemente se nos fue, pero, hasta el último día, estuvo ahí hasta donde pudo, estuvo luchando, texteando, organizando, eventos, bueno, imagínate, comprometido con Venezuela, al mil por ciento, y, yo sigo, ese legado, lo continúo también. Qué bueno, yo sé que en alguna oportunidad, Edward Mena, te vas a presentar, en Argentina, que tienes no solo, el fan club, sino que tienes amigos y amigas, que están siempre pendientes por aquí, así que, a mí me gusta mucho, que te estén sintonizando ahora en la radio, y escuchando, y bueno, si es propio, las menciones, los saludos, no sé. Bueno, claro, bueno, te comentaba el otro día, que, el año pasado, trabajé con una, querida amiga argentina, Mayra Jussit, que es, una bailarina, gran maestra, en lo suyo, en su arte, y organizamos acá en Miami, a través de Matiza Productions, una compañía de producciones, de teatro musical, una obra hermosísima, que se llama, Pandora, The Musical, y ahí a mí me tocó interpretar, doble papel, el papel de Zeus, el dios del Olimpo, cantando una canción imponente, y el de Prometeo, así que, esa obra, se está trabajando, en estos días, estuvimos conversando sobre eso, para presentarla pronto, allá en Buenos Aires, así que amigo, prepárate, porque te voy a ver pronto. Muy bien, que genial, mira, yo estoy en los estudios, ahora, de Radio del Pueblo, M830, están en el microcentro, acá cerca del obelisco, de la avenida Corrientes, vos viste Corrientes, que aquí estamos en una mezcla del 2x4, la música ciudadana, Argentina tiene además, como Latinoamérica toda, bueno, como Venezuela, Colombia y demás, esa unión, estar hermanados, con los inmigrantes, sobre todo italianos y españoles, que acá hicieron los mejores edificios, y también hay una cultura aquí, no solo histórica, sino gastronómica interesante, ¿no? Uy, yo estoy loco por comerme un buen asado, allá en Argentina, ¡guau! Muy bien, aquí te esperamos, entonces. Claro que sí, y te prometí que cuando vaya para allá, voy a llevar también un repertorio de tangos, y lo estoy preparando, así que... Bueno, ya con el antecedente, oíme, bueno, igual, unimos, ¿no? Unimos música mexicana, que la música mexicana también, a ver, históricamente ha sido muy importante, incluso a través de las películas, en Argentina y en Latinoamérica, toda, y Libertad Lamarca, justamente ha sido un emblema, a través de la película, La Novia de América, y en México, como la han querido, ¿no? Por algo se radicó allí también, pero quiero decir, y a través de tu conexión, y homenaje a ella, que has hecho allí en Estados Unidos, qué mejor que puerta de entrada, para revalorizar también, con tu voz característica, el 2x4, el tango, así que bueno, esperaremos con mucho gusto, entonces. Pero, claro que sí, y el primero que vas a ver, cuando vaya para allá, vas a ser tú. Muy bien, muy bien, muy bien, así tiene que ser. Oíme una cosa, antes de que presentes, antes de que presentes, sin cadenas, senza catene, en tu particular voz, por supuesto que he interpretado en italiano, yo quiero un mensaje tuyo especial, un saludo, primero para tus seguidoras, que están siempre en sintonía, yo sé que tú has publicado por allí, en tus redes oficiales, que las vamos a reiterar, yo quiero que reiteres cómo pueden seguirte, y estar en conexión contigo, has hecho una promoción muy interesante, del programa, de la radio, y de este especial, así que te lo agradezco, y bueno, quiero tu saludo, tu mensaje especial, para fanáticos, seguidores, de Argentina y del mundo, adelante, Eduardo Mena. Claro que sí, con muchísimo cariño, agradecerle, a mi club de fans, que tengo allá en Argentina, que siempre está pendiente de mí, que siempre comparten, mi trabajo, mis canciones, en las redes sociales, siempre me están etiquetando en cosas, muchísimas gracias, saben, que los quiero mucho, y que espero estar pronto por allá, cantándoles en persona, y a todo el público, que hoy me está descubriendo, que está descubriendo mi trabajo, espero que lo disfruten, que me sigan en las redes sociales, arroba, Edward Mena Music, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en todas las plataformas digitales, ahí pueden disfrutar, de todo lo que hemos venido conversando, y espero, pues, vernos muy pronto en persona, y llevarles, aparte de mi repertorio tradicional, pues, este repertorio de tangos también, que ya lo estoy estudiando, porque es una promesa que le hice a mi amigo Leandro, gracias. Hecho, muy bien, muy bien, oíme, yo quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando, y que transmiten, por supuesto, que el afecto, la valoración, yo te decía cuando hablábamos fuera de micrófono, que eso tiene ese clima, y esa magia, es fascinante de la radio, ¿no? Porque de alguna forma se impone, entra sin golpear la puerta, sin pedir permiso, y estamos ahí en medio, a lo mejor, de una comida, de un evento, de una reunión, en un negocio, no sé, en la calle, donde sea, aparecemos, con la música, con el canto, y con este reconocimiento especial a Edward Mena, vivo directo desde Estados Unidos, la voz de oro, como bien te han bautizado, lo he visto en entrevistas, así que, con ese premio, con ese bautizo, ¿qué más podemos pedir? Además, con el afecto de tu público, y de los colegas también. Claro que sí, gracias amigo, muchísimas gracias, nuevamente, siempre es un placer conversar contigo, gracias por la oportunidad, de llegarle hoy, a todo ese público maravilloso, allá en Argentina, los veré pronto, pronto, yo sé que pronto nos tocará ir por allá, y allá compartiremos, cantaremos, y espero, pues, darnos un abrazo, mi querido amigo, en persona, que ya es hora, porque tenemos ya un tiempito, que no nos vemos personalmente. Sí señor, yo recuerdo con mucho cariño, el momento del encuentro con tu padre, contigo allí, en Miami. Bueno, a ver, se va a abrir el telón, yo agradezco al ingeniero de sonido, Sebastián Subirana, operación técnica puesta en el aire, a todos los oyentes, que sintonizan a M830, Radio del Pueblo, ocho años en el aire, en contacto. En este especial, vamos a coronar, con el más reciente sencillo, tú al centro del escenario, en la República Argentina, presenta, tú, más reciente sencillo, Edward, con un abrazo enorme. Adelante. Para todos ustedes amigos en Argentina, que disfruten, mi nuevo sencillo, mi más reciente grabación, Senza Catene. Para ustedes, con todo mi cariño. Gracias. Chao, gracias Edward. Gracias.